Un día de verano, en aquel cielo azul, juramos cambiar la forma del mundo, sin importar el precio Yo... no quiero regresar Así que, ¿escapaste de casa? Niño, ¿buscas trabajo? El cielo es un lugar desconocido, incluso más que el mar ¿Cien por ciento... soleado? Lluvia 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 Oye, a partir de ahora todo estará bien Nunca imaginé que tantas personas desearan ver un cielo azul El clima es extraño Un simple patrón en el cielo hace que nuestros sentimientos se muevan Pero Hina, es quien mueve mi corazón Crece y conviértete en un hombre, niño Yo solo, quería volver a verla, una vez más Esta historia, resguarda un gran secreto, que solo ella y yo, conocemos ¡Nos vemos! ¡Gracias!